Las calles de San Sebastián se alegran con la tradicional cabalgata de sus fiestas de junio. Abre marcha la carroza de la Sirenita de Copenhague. Este año, por coincidir el desfile con los comienzos del Festival Folclórico Internacional, se rinde homenaje a todos los países que en él participan. Serpentinas y Confetti animan el vistoso espectáculo presenciado por los Donostiarras. Esta es la carroza Baraja Francesa, del círculo mercantil. Las sociedades de Amara presentan el tema Cesta de Flores. A Juan Sebastián el Cano, que era de la tierra, se le recuerda en este festejo. Todos los vehículos engalanados rivalizan por la obtención de los premios. Cierra el cortejo la carroza Gaita Escocesa, que sirve de trono a la reina de San Sebastián de 1966, señorita Celia del Castillo.